En la presencia de Dios Su rostro vuelve a amar Su mano vuelve a estrechar En la presencia de Dios Un día estaré pasando en la lucha En la presencia de Dios En la presencia de Dios Se quita todo dolor Se quita todo temor En la presencia de Dios 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 Yo siento su bendición Yo siento su bendición En la presencia de Dios 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 No, no, no Cuando el sol pierda su fuerza Y la luna ya no brille más Que las estrellas empiecen a caer Es que viene el Señor Gracias mi querido De que tienes ya Nos llevará con él por siempre Y llegaremos a él Él volverá Él volverá Nadie sabe cuándo Él me quiso ya Pero volverá Cristo volverá Y volverá Y no se paga Por la integridad No se paga Él me quiso ya Él me quiso ya Amén. 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 Amarás a el Señor. Quien es tu Dios. De corazón. Con toda tu alma. Con todas tus fuerzas. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.